Qué gusto, estamos de celebración en esta jornada de Top of Mind 2021 y bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, es la décima edición de este evento y ellos por noveno año consecutivo se llevan este reconocimiento tan importante. Estamos hablando de Nescafé. Bueno, para hablarnos más acerca de esta alegría que están recibiendo, se encuentra con nosotros Natalia Makuchef, que es la Brand Manager de Nescafé, a quien ya damos la bienvenida. ¿Cómo estás Natalia? Felicitaciones y bueno, qué gusto que por noveno año se estén llevando este premio. Muchísimas gracias Fado, la verdad que súper felices porque realmente Nescafé es la marca de café que está en la mesa de todos los paraguayas al arranque de la mañana o inclusive cuando querés ese empujoncito después de la tarde, ¿verdad? Siempre innovando con distintas variedades, desde lo que es el Nescafé Tradición, que quién no se crió con un Nescafé Tradición en su casa de todos los tipos de precios y hoy en día tenemos variedades para todos los distintos tipos de consumidores de café, ¿verdad? Totalmente, es impresionante el crecimiento que ha tenido Nescafé y bueno, toda la variedad también que hoy en día tienen para sus consumidores. Bueno, muchísimos cafés premium también ya que tienen Nescafé todos riquísimos, hay diferentes variedades y todos ellos se encuentran en todos los puntos de venta del país. Así mismo, justamente como vos decís, tenemos la línea premium que viene Nescafé Gold, el lanzamiento que hicimos el año pasado con Nescafé Gold 2 Taves Molidos, que son los cafés listos para filtrar. También tenemos el mundo de cápsulas, ¿verdad? Nescafé Dolce Gusto, que también a finales del año pasado en pandemia lanzamos todo lo que es la línea Starbucks, que básicamente te invitaba a tener ese mundo de cafetería en tu hogar, hoy en día que todos nos estamos cuidando. Y también este año que venimos vamos a tener más innovaciones, inclusive la renovación que tuvimos en la tienda de Shopping del Sol, que es nuestro Nescafé Coffee House, que los invito a todos, porque realmente es un lugar para vivir la experiencia del café, pueden descubrir todos los sabores, disfrutar de un rico cappuccino, un café con leche, con un rico mixto, pueden hacer oficina ahí, o pueden inclusive probar nuestras máquinas Nescafé Dolce Gusto. ¡Qué fabuloso, Nati, el dato que nos estás tirando! Así que vamos a darnos una vuelta, obviamente, por el Shopping del Sol, para disfrutar de estos cafés deliciosos que son los de Nescafé, bueno, ganador invicto de este Top of Mind, así que nuevamente felicitaciones y gracias por compartir este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes, y bueno, después los vamos a invitar para que puedan estar ahí con el programa en la tienda y disfrutar de un rico Nescafé para seguir el día. ¡Qué gusto! Pasaba Natalia Makuchef, Brand Manager de Nescafé. Os subí el volumen de Venus Media y seguí disfrutando de la mejor programación que tenemos para vos con Desiesta es mejor hasta las 15 horas.